¿Qué pasó, pérdida? ¡Ah! ¿No me vas a aceptar el show? ¿Neta? Pasó, ya no saludas Hola ¿Cómo estás, pérdida? Bien, bien ¿Cotizada o qué? ¿Qué? ¿Hoy adónde? Hoy soñé contigo, adivina qué ¿Y si voy, qué te hago? No No, a ti es la única que le hablo así No, mira Bueno, ya, ¿cuándo nos vemos? Ay, pérdida ¿Me acompañas por el cargador o qué? Rápido No sé, tú dime ¿Qué apostamos? A ver, manda una foto Mira, vamos a conocernos más Vamos poco a poco Y si se da, se da Si no, pues no, pero poco a poco Uy, mira lo que acaba de subir Uy, ¿le vas a hablar? No, güey ¿No? ¿Entonces? Reacción de follito ¿Qué? Ah, vas sola Te voy a robar, eh Ok Y si gano, ¿qué me das? Uy, ¿ya vieron? Uff Voy a poner super halo No, pues te voy a visitar No, pues te voy a visitar Nomás pase todo este desmadre Y ya, se arma Pues yo ando solo Vente a fumar un rato Nah, me encantas Cabrón Ya Duérmete Ya ligue bien No, solo hablo contigo Enviar a Ay, ya me cansé A ver Manden lo que sea Pues tú No me hablas Ya me odias ¿O qué? ¿O qué? Te pegan ¿Jalas after? Sí, ¿no? ¿Dónde andas, mensaje? Ah Pues vente a mi casa Te pongo el Uber Pasó, olvidos Oye Tengo casa sola ¿Cómo ves? ¿Vienes? Desde la mañana lloviendo Para estar impiernados Todo el día, ¿no? ¿Ya te vas? No, pero despídete bien No, mínimo No, mínimo No, mínimo